... Haciendo la entrega de la Juar, que se entrega al primer niño que nace en el hospital de Taguarembó, el 12 de agosto, en este caso fue una niña, Sofía Nicol, bueno, nació a las 4 de la mañana, capaz que el padre les puede dar algún detalle más, así que bueno, muchas gracias a ustedes por acompañarnos y gracias a la familia también por recibirnos en estos momentos especiales para ellos. Buenos días. Buen día César, seguramente mucha alegría y bueno, también con lo que es este regalo que se recibe por parte de la asociación de rematadores. Sin duda, sin duda que sí, realmente estamos muy 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 feliz, estamos ansiosos por la llegada, la verdad que nos sorprendió por la hora, a mí me agarró trabajando, apenas me dio para llegar justo para el parto, pero la verdad que sí, muy feliz y tal, y la verdad que fue una sorpresa que nos comunicaron hace un rato, justo en el día que se conmemoraba el día de los rematadores y nos informaron sobre la entrega del ajuar y eso, y tal, la verdad que es muy contento por todo. Bueno, vamos a repasar los principales detalles, el nombre, el peso, a qué hora nació, así damos toda la información completa. Bien, de memoria me sacás un poco apurado. Sofía Nicole, se llama, 3 kilos 620 gramos, más o menos, la medida no, a este momento no me acuerdo, pero andan los 50 y algo, y tal, lo más importante que está, que está sanita, al 100%, lo más bien, y está feliz. ¿Pero el hijo César, oye, ya son varios? Segundo, segundo, el otro tiene 12, así que hay un tiempo prolongado entre uno y otro, pero, da, por lo menos es como empezar nuevamente, pero la verdad que estamos muy, muy felices, y muy agradecidos con Dios, principalmente, que nos dio la bendición de que venga sana, sana, sana. ¿Y la madre cómo está? Feliz, sí, feliz, feliz, y está muy bien, la verdad que fue un parto normal, y está, por suerte, está todo bien. Ahí está, muy bien. Pablo, ¿y ahora cómo continúa la actividad en el Día del Rematador? ¿Qué tienen pensado? Bueno, nosotros en el día de hoy, ya hacemos, aprovechamos la oportunidad para invitar a los colegas, hacemos una cena de camaradería, que se va a realizar en el Complejo Deportivo Las Cañas, General Rivera 110, a partir de las 20 horas, así que hacemos la invitación por este medio también. Bien, ¿actualmente con cuántos socios están? Son 42 socios en el momento, esos son los socios que tiene la Asociación Departamental de Rematadores. ¿Y nos imaginamos que va a seguir creciendo, tomando en cuenta, después de las últimas capacitaciones en el polo? Exacto, el año pasado se recibieron 20 y algo, 22, 23 creo que son los recibidos del año pasado, así que bueno, son socios nuevos que esperemos que se sumen pronto a la directiva. Me tocó tener a usted como docente, Pablo Palombo, allí por el polo tecnológico, este año, ¿cuándo comienzan los cursos? Sí, fui el docente del curso y no, este año no salió el curso, eso normalmente es a pedido de las autoridades de UTU, pero este año no salió el curso. Pablo, meses atrás se había detectado que rematadores que no tenían el título estaban trabajando de forma irregular, ¿eso se pudo solucionar al respecto? Sí, se está trabajando en eso, se hacen las denuncias pertinentes y eso es una cosa muy difícil de controlar, a veces con la colaboración de la Intendencia, con la colaboración de la Policía en algunos casos, tratamos de frenar un poco esas actividades, pero bueno, no son fáciles de controlar.